En 1935 en Estados Unidos nace Stanley Dudrick, médico cirujano considerado uno de los hombres más importantes de la ciencia y la medicina. Fue quien desarrolló la nutrición artificial por acceso venoso central. Y es que para el Dr. Dudrick la nutrición es fundamental. Somos lo que comemos y si es un paciente que requiere cirugía, bien nutrido le irá mejor. Por eso tomó como principio el cómo nos alimentamos en el vientre. Y dividimos en la mezcla, o digestimos, en los pequeños componentes posible, átomos y moléculas, y luego ponerlo en agua, y luego usar esa mezcla para ponerlo en el vene para que se despegue todas las funciones de la alimentación de la tracción, despegue ingestion, digestión, absorción y assimilación, y toma los nutrientes por la suplencia de sangre directamente de la botella para la célula. Un concepto que nadie había contemplado, pero uno de sus mejores amigos, el Dr. José Félix Patiño, sí lo tomó. That's why I'm so grateful to Professor Patiño, because he was smart enough to realize this was logical, rational. He had a scientific mind, and he was a great clinician and an innovator. He understood this, and so he brought it to Colombia before they brought it to many other countries in the world. And not only that, he became one of the best in the world, and his people became best because they followed the principles. And as you know, Professor Patiño is a wonderful man, but you only do it one way. You only do it the best way.